¡Suscríbete al canal! Y así en Alemania. Me consideran uno de los hombres más importantes del siglo XX. Desde pequeño investigué y analicé teorías científicas. Muchas de ellas aún sirven para entender de mejor manera el universo y a la naturaleza. Con mis teorías se han realizado importantes innovaciones porque las utilizan hasta para fabricar grandes maquinarias. Una campaña de virtudes y valores de Gama TV.